Un pau, un pau, pau, pau Y ok, no sirvió de mu... No se achi... ok, ya Hola a todos y a todos y a todos amigos Bienvenidos y bienvenidos a la parte número... 9, ahora si 9, ¿no? De Super Mario Maker para Wii U La parte pasada que dije que era la 9 pero no Era la 8, si ya dejen de Matarme en los comentarios, por favor Pero bueno, amigos, vamos en la parte pasada Pues decimos, según yo, lo de siempre Por lo que vamos a hacer nuevamente lo de siempre, es decir, niveles mundiales ¿Ya? Digo, ¿qué más se puede hacer en esta serie? Aparte de crear niveles, ¿sabes amigos? Pero No sé, algún día, amigos, algún día voy a crear mis niveles Ya me lo han recomendado en privado Por lo que vamos a hacerlo, ¿no? Algún día, de momento sí jugando Los niveles que hace la gente, bueno, a ver si funciona El internet, claro está No funciona el internet, ¿verdad? ¡Qué internet más lento! ¿Ya? Puta, es que está lentísimo el internet a veces, amigo No jodas, volvimos a los años 90 Pero bueno, vamos a ver, el primer nivel de esta edición se va a llamar Yoshi's Prison Break 2 New Version, o sea de La prisión... Ok, eso, ¿no? XD Ok, ay puta, está diciendo que va a tardar mucho Puta ¡Madre, tu internet lento! Estás viendo Super Mario Maker Pablo Cuchis 2017 Desafío 10 Marios Ya Suficientes, amigos Con este internet de mierda Bueno, ya vamos a comenzar Ya saben la historia La princesa de la Peach fue raptada y violada Por un Goomba Muy bien Ya, Nintendo, ya me sé la historia Vamos a nivel 1 La princesa de la Peach pide ayuda Porque No es autosuficiente Más allá del muro O sea, un nivel De la frontera Muy bien École Entonces vamos a pasar la frontera ¿Ves, amigos? Vamos a ser mexicanos Como yo Mejimierdos Y ya, ok Crecemos Nos crece la callampa Muy bien Y vamos a bajar por el muro ¿Ves, amigos? Vamos a hacer un túnel Como el Chapo Guzmán Vamos a ir capa Bueno, solo que el Chapo No es capo de la frontera, ¿eh? Para que luego no me digan ignorante ¡Ya lo sé, coño! Pero bueno Entonces, vaya Salimos por un túnel ¿Ves, amigos? Estamos de un kilómetro Muy bien Y aparecemos del otro lado Del muro Muy bien Esto es Estados Unidos Qué feo es Etcétera Sale una plantica ¿Ves, amigos? Muy bien Entonces vamos a meternos aquí Concha Sube por las nubes Ahora estamos en las nubes No joda Eh, a ver Vamos entonces ahora A cruzar otro muro Ahora eso es Canadá Pues solo que Bueno, no Sigue siendo Estados Unidos Pero hay como 500 muros Ya saben ¿Ves, amigos? El trun El trun Bueno, ya Pasamos el nivel Aves, amigos Y no nos descubrió La migra ¡Woo! Y así Mario Termina Otro nivel ¡Chue! Muy bien Aves, amigos Nivel superado Como mi cresta Vamos a siguiente nivel Muy bien El siguiente nivel Aves, amigos Se titula Ah, se titula Dije Derriba la torre de picudos Puras torres Puros muros Puros castillos Ahí en este juego A ver Derriba ¡Ah! Ya Ya entendí, Nintendo Ya entendí No joda Ok, ya Que muerte más estúpida ¿No creen? Espera que salga el cupita Pisalo Iranzalo, ¿no? Ay, puta Van a seguir saliendo Goombas infinitos Ok Cuidado ¿Es en serio? ¿Así de facilera? Bueno Recuperé la vida Por lo menos ¡Oh, yeah! Mario time Muy bien Siguiente nivel Como que ahí está Bueno, no Mejor me callo Porque capaz que el siguiente nivel Está muy hardcore Ok El siguiente nivel Se titula Al aire libre Remix Remix Seame esta No joda Ok Pen, pum, pen Ok Como el nivel 1 del Mario Pero Distinto, ¿no? Con soniditos feos Vamos a movernos Por acá ¿No? Ah, muy bien Se ha entrado Entonces ¿Qué carajo es esto? ¿Monedas? ¡Woo! ¡Concha de maria, mis amigos! ¡Viva! Mario está celebrando, mis amigos No joda ¡Woo! Llegó la hora La fiesta, fiesta, mis amigos Pluma Gai Digo, ¿qué? Sí, Mario ya salió del armario Como ven Mario Mamario Arma Mario Ya Mario salió del armario Muy bien Ay, demonios Al igual que su armario Luigi Trae a mis amigos Otra vida Y pasamos este nivel Y así Mario termina Otro nivel Perfecto Y yo Siguiente Y bueno, a veces Les recuerdo que también Hay otras series de Mario En el canal Como Super Mario Galaxy 2 Y Super Mario World Super Mario World Remake Para que les echen un ojito ¿No? Y bueno, también está Mario Party 9 Y próximamente parte extra De Mario Party 10 Ah, espera ¿Cómo se llama este nivel? Ah, fuego de discreción Ok Ah, aquí tengo que ponerme el casquito Muy bien Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Pap No, coño ¿Qué me hicieron? Eh, what? ¿Qué me hicieron? No tengo ni idea Me he quitado el casco Y ahora voy a ponerme Muy sate Pura vida ¿Para qué, Nintendo? ¿Para qué hagas pura vida? No joda ¿Estos niveles de quién son, amigos? ¿De Nintendo? ¿O qué concha? ¿Y por qué fuego de discreción? En ningún momento hubo fuego ¿Nintendo? O quien sea Quien haya creado este nivel Que supongo que fue Nintendo ¿No? O No sé No te fue el autor Por mí que escoge niveles Que se encuentran por ahí Y dicen que son de ellos ¿No? Pero bueno Siguiente nivel, amigos Pero bueno Como les iba diciendo Les recuerdo que en el canal Ahorita mismo hay otras series de Mario Para que les echen un ojito ¿Ya? Muy bien Ah Cravoso huesudo Muy bien Tupito huesudo ¿Qué carajo? La casa del fantasma ¡Ay! ¡Vene de vaca! ¿Esto no te lanzan huesos? ¡Ay, demonios! ¡Y te lanzan, marico! ¡Maria Concepción! ¡Help me! Espera Creo que ya me morí, ¿no? Sí Creo que voy a morir Próximamente Solo en cines Solo en Pablo Cuchis Que soy el mejor cine del mundo ¿Ves, amigo? Eh, cole Agarra esa vida Agárrame la vida Muy bien Tómate una vida Puta mica llampita ¡Ay! ¿En serio es tan fácil este nivel? ¡Anche tu madre! ¡Po-po-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Ya si Mario termina otro nivel! ¡Chuy! Pero si es, amigos Los invito a ver la serie Super Mario World Remake Que ya va por la parte dos Me parece Dos o tres Ah, por lo que Sí Esperamos terminar pronto ese juego Pero bueno Siguiente nivel, amigos Se titula Veamos el nivel El número 6 Trampolines salados Ok Tu concha alada Y que lindo, un nivel de auto scroll Me aplauden por cada que muero Que lindo, no Ah, bueno ya Trampolines salados, entonces Muy bien Ok, ya Vaya, ya era un nivel difícil, Nintendo Pero no te pases esta vez, no ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y! Ya, 800 puntos Tuki, 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 tuki Ya si Mario termina otro nivel Miércoles 10 capis Estreno Pablo Cuchis 2017 Hermanos Martillo Remix 8-3 ¿Del Mario 1? No, los niveles del mundo 8 eran una mierda Ah, bueno, al menos tengo casquito, ¿no? Pero, 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 demonios, man Marito Summer, bro Los odios, espera Ay, pene, 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 pene Corre, corre ¡No te caigas! Bueno, ya Mario se cayó como un estúpido Muy bien Sí, corre Antes de que te jodan ¡No te caigas! Por segunda vez, Mario No te caigas Por favor, eh Sí Speedrun, amigos Speedrun No te caiga No te caigas Niño feo Sí, niño feo No sé por qué dije niño feo Pero bueno Mario feo Mario estupidico Muy bien Puta Maritos Hammer, bro Arruinaron Hammer, brolandia ¡No! Maritos Hammer, bro Evítalos a toda costa No joda Muy bien Ya, ya puedes perder el casquito Bueno, no De preferencia no lo pierdas, Mario Trata de no perder Oh, mira un P-Switch Sí Muérete, cabeza de huevo Trágate mis pedos No joda Ah, vamos para que salga la vagina con dientes Muy bien Desde aquí sale otro Hammer, bro Vamos a matarlo Si es que... Ah, perfecto No saltó ¡Uh! Ah, mira tú Qué locura, ¿no? Qué chascarrillo más bonito ¿Ves, amigos? Qué interesante Puta estora Saltos precisos Y... Tuki, tuki, tuki Ganamos una vida, amigos Con la sierra en los talones Verga, vale Me va a castrar ¡Pum! ¡Tururururui! ¡Coño! ¡Puta! ¡Me cago en Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios mío! ¡No, puto Mario! ¡No eres grande! ¡Eres una mierda! ¡Una basura! ¡Un muérgano! ¡Corre! ¡Marí, marí, marí, ma Ok No te tardes mucho, marico Marito A ver, aquí qué Tú Ahora... ¡Ay, no seas chino! Carajo, vale ¿Por qué saltaste? ¿Por qué saltaste? Vale ¡Oh, Dios mío! Bueno, ya Ok Sale una plantota ¡Ay, verga, vale! Timing ¡Ven a mí! ¡Una! Todavía tengo que matar a Bowser, ¿no? O cagarlo Bueno, me dan flor de fuego Por lo menos ¡Woo! Flor de fuego Entonces viene Bowser, ¿no? Vamos a quemarlo Así, pacíficamente, ¿no ves, amigos? Para no tener que Arriesgar nuestra vida Y pasar por debajo Vamos a quemarlo mejor ¡Tuki, tuki, 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 tuki! ¡Ay, demonios! ¿Qué es eso? ¡Aso mierda, vale! ¡Muérete, Bowser! ¡Muérase! ¡Caiza de huevo! ¡Carapito! ¡Muérase! Puta, ¿cuántos golpes se resiste este mono? No, joder Ya, muy bien Se murió ¡Se murió! ¡No, joda! Cuidado con el fueguito Fuegurijillo Y tumbamos el puente Muy bien Se va el puente sin Bowser Muy bien Ya se acaba el desafío Diez Mario, ¿sabes, amigos? Diez armarios Diez guys Puto todo ¿Y por qué lo permitiste? Bueno, ya Muy bien Se acaba esto Continuará Un perro de mierda Y ahora sí, amigos Vamos a ver si ya podemos hacer niveles mundiales Martes Super Mario Galaxy 2 Estreno Pablo Cuchís 2017 Coño Nada más que aparezcan las imágenes, ¿no? Las capturas de pantalla Para ver qué tipo Aquí mismo nos estamos enfrentando A ver, a... Oh, mira, esto se ve interesante A... Eh, no ¿Qué coño? A aceptar A... Shy Guys Van... Van... Cape Muy bien Ecolequa Tuki, tuki Autoscroll Autoscroll Coño de la madre Me cago en todo Me como una callampa Me cago en todo Grabo un video Puto Kamek Kamek Maldito Kamek No me vas a joder esta vez Puta Kamek ¡Muera Kamek! No joda Tuki, 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 tuki Puta Una floruga Coño Una floruga Malditas florugas Arruinaron Florugalandia Tuki, tuki, tuki Coño de la puta Un hermano trineo Coño Si, eso Eso, Mario Que hacer que ¡No joda! No, 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 no Espera ¿Y qué pasa si agarro esto? ¡Un pau! ¡Un pau, pau, pau! Y... Ok No sirvió de mu... No se hachi... Ok, ya ¡Muerto! ¡A puta me adelanté! ¡Qué estúpido! ¡Qué mongólico! ¡Qué mongoloide! ¡No joda! ¡Qué asqueroso! ¡Qué repelente! ¡Qué vomitivo! ¡Qué estúpido, Mario! Bueno, a ver Tira esto, ¿no? Para matar a Kamek Tuki, tuki, tuki ¡No! Puta, vale ¡No, maldito Kamek! Maldito Kamek No joda ¡Pucha! ¡Pucha, coño! Bueno, ya Etcétera Puta, maldito Kamek Ya apareciste ahí, coño ¡Muerga! Ok Pasa Pasa, coño Era para que pasaras Ok Otro intento es, amigos Yo no me rindo tan fácil Por más que las ocho partes pasadas Lo haya demostrado Puta la concha Le vale No, ya hiciste enojada a la floruga Coño Qué imbécil, coño Debería sentirte horrible Ay, carajo Vale Deja de joder, Mario Puta Ya hiciste enojada a la floruga Eres un abusivo ¡Mario! Ok Otro intento De preferencia, Mario Mátalo, ¿no? Muy bien Ya lo matamos Veamos ¿Qué sigue? ¿Qué prosigue aquí? Puta Un hammer, bro ¡No! ¡No! ¡Sí! Un checkpoint, amigos Gracias por apiarte de mi cabeza de huevo Este ¿Qué? Ah, ok Tengo que matar al Qué lindo, coño Qué bonito, ¿no? Bueno, ya Saca la llave, ¿no? Y la llave Bueno, cagando monedas, ¿sabes, amigos? Cagamos las monedas Muy bien Metámonos en el tubito ¡Epale! Un tubito Mira, la llave sirve para ambas puertas ¡Run! ¡Corre, corre, corre! ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Quieren que corra Pero ¿para qué? Muy bien Muy bien, un tubo ¿Y por qué querían que corriera? Bueno, ya ¡Pasado! ¿Y esas cosas qué son? ¿Esas bailarinas raras o mierdas ahí? ¿Qué hacen? Bueno, univelico más a veces, amigos Porque va a estar medio corta la edición, ¿no? ¡Ay, coño de la puta madre! ¡Ay, vene de vaca! ¿Te gusta jugar con los sentimientos de nosotros, eh? ¡Amen! ¡Qué carajo, vale! ¡Ok! ¡No te emociones, Mario! ¡No te emociones! ¡Ya! Ahora sí lo paso Bueno, 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 bueno Un buen timing Hay que mantener, ok Ahora Espera que te hagas pequeño Y empieza a pisarlo ¡Wiuuuh! Písalo, písalo, písalo Písalo Eh, ok Era en serio Lo de no perder la flor A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Corro Puta man Eh, ok Puta la mierda Puede que oler Ya me estoy aburriendo Mejor me voy a otro lugar Que me estoy aburriendo Puta madre Que es esta puta mierda Feica, horrible Eh, ta, 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 na, na, na Ya volvemos a... A ver, entonces Vamos a jugar un nivel más Fuego o agua De Yoshi, eh Del puto Yoshi Ahora Yoshi hace niveles Ya va a ser licenciado A ver, juguemos, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡La capa! Tuki, 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 tuki No, 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 no ¡No! Me quitaron la capa, coño Otra capa Otro tampón ¡No! Coño de la puta madre ¡Ce! ¡Pum, pum! ¡Tú, ne! ¡Pum, pum! ¡Con che tu mare! ¡Pero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pene de perro! ¡Corre, Mario! Ok, vamos a intentar agua A ver A ver Fuego bajo el agua Muy bien ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esa mierda? Putos pesosos ¡Ay, se pegó! ¡Qué estúpido! Me cago en todo Un puto nivel horrible Que... Puta, ¿cómo quieren que pase? Me cago en todo Puta, madre ¡Pesueso! ¡Vete a la mierda! ¡Tú, quíti, trurí! ¡Tú, quíti, trurí! ¡No! ¡Cuidado con la sierra! Puta, siento que voy a ser troleado ¡Ah, muy bien! ¡Cuidado con... ¡Métete en la puta puerta, Mario! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una flor, muy bien ¡Muy bien! ¡No! ¡Muere! Puta, se dan tan fácil de... ¡Ay, lanzan balitas, coño! Verga, vale ¡Agarra la flor! Dime que... Dime que vuelven a crecer las flores Verga, cuidado, cuidado ¿Cómo lo paso? Ah, espera Tengo que irme por acá, entonces Muy bien Acá el jefe El microjefe Otra es jefe O música de jefe, más bien Se está acercando Métete en el tubo, por favore Sea abortado Y se acaba el nivel, a veces, amigos Y con esto la edición Y así Mario acaba a otro nivel Por lo que veis, amigos Esto ha sido todo por la parte número 9 Mario de Super Mario Maker para Wii U La parte 10, espero que llegue el próximo mes O lo más pronto que se pueda Por lo que veis, amigos Si os vio a los suscríbete Si os comenten Compártanlo con sus amigos y familiares Me ayudaría bastante, por favor Porque el canal está cayendo Sálvenme, por favor Pero bueno, ya nos vemos pronto Adiós Se me cuidan Si el video te gustó No olvides suscribirte Deja tu pulgar directo Comparte el video En todas tus redes sociales Deja un bonito me gusta En ese bonito botón En Facebook Sígueme en Twitter Arroba Pablo Cuchís Y entra a visitar web PabloCuchís.org.com He sido nuevamente Pablo Cuchís Y nos vemos en el próximo video Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!